Es esto, que está pasando contigo, que no tiene por qué existir de ningún lado, Sere, ¿entiendes? Si, el chulo me ha ayudado, porque me tenía que ayudar, porque yo lo estaba ayudando, Sere, ¿entiendes? Yo lo estaba ayudando igual, y yo nunca me he medido con el chulo, Sere, que te hace falta, un background que te hace falta, que te haga la música, esto, que te hace falta, esto, que te hace falta, nunca me he medido, Sere, ¿entiendes? Nunca me he medido con él, para ninguna talla, si cualquier día que tuviera algún problema, me tengo que ubicarle, estoy ahí con él, en cualquier talla, ¿entiendes? En cualquier talla, cosas que no tienen que ver contigo, ¿entiendes? Para que no mezcle una cosa con otra, y si lo que quieren es, no sé, lograr que verme explotado, que la gente me coja en odio, que, ¿sabes? No lo van a lograr, porque, no, yo tengo una paz y una tranquilidad ahora mismo, ¿viste? Una paz y una tranquilidad ahora mismo, que ya yo puedo pensar, ¿entiendes? Ya no soy ese muchacho que salió así, reverde a lo loco, ¿entiendes? Ya no soy ese chamaco así, ¿entiendes? Ya tengo una paz y una tranquilidad que me da tiempo a pensar, a reaccionar y a hacer las cosas. Entonces, mi hermano, hablarte ahí por la directa con una guapería, que no entiendo esa guapería, no la entiendo, porque cuando hablamos por teléfono, no me hablaste a mí con esa guapería, ¿entiendes? Nunca en la vida me hablaste a mí con esa guapería. Sálganse a este canal, que tú no estás en ningún ambiente, ni te hagas el ambiental aquí, que yo estoy aquí en Miami, que estamos en Miami. Estamos en Miami. Yo fui el primero que te escribí, para que ha pasado a dónde tú estabas, ¿entiendes? Así que salte a hacer el tan loco así. ¿Por qué razón él? ¿Por qué razón de esa manera? ¿Entiendes? No va a ser. Ni con el chulo quiero hablar más, ni quiero hablar nada contigo. Usted es en su lugar, yo por mi parte. Usted es por la suya, yo por la mía. ¿Entiendes? Usted es por la suya, yo por la mía. No quiero nada, no quiero saber de nadie. Yo estoy en mi taja, esto es mi canal, esto es mi música, esto es para hacer mi música. No estoy para ese tormento, para esa puercada y esa cochinada, porque eso es una puercada y una cochinada de todos ustedes, que todos son unos puertos y unos cochinos, lo que son hacer, ¿entiendes? No puede existir hacer, eso no puede existir conmigo hacer, ¿entiendes? Yo estoy aquí en Miami, güey, ya, para que no, para que no eso, ¿entiendes? No permito ninguna pasada a nadie, yo no le permito gracias a nadie. Pues sí, pues entonces, se está hablando de eso, tú no te vas a olvidar, ¿por qué ponerme música? No la pongas, no me interesa que la pongas, ¿entiendes? Me interesaba por esta parte de Abel, ¿entiendes? Mi berro no era contigo de ningún lado, de ningún lado, mi berro siempre fue con Abel y estas cosas se las plantea a él antes de que pasara, ¿entiendes? Le dije, ya sé, no estoy molesto por esto, ¿entiendes? Tú no puedes permitir eso, de ninguna parte. No pasa una semana, no pasa una semana, y viene un amigo mío que no tiene nada que ver con música, que un amigo mío que no le importa, que ni te conoce a ti en ningún lado, que tú vas hablando con ese tipo de que tiene tremendo berro conmigo, que no sé qué cosa, ¿entiendes? No es el berro contigo, es el problema tuyo, es con Abel, es con el chulo, que no puede permitirle eso, ¿entiendes? Pero yo no estoy, eso es hipocresía, tratando a la gente con hipocresía, yo no estoy para esa cochina, ¿entiendes? Ustedes para allá, ustedes por su parte y yo por la mía, ya apunto, no tiene nada que ver, yo sigo mi camino, sigo mi línea, sigo mi música, ya, yo ni le voy a hacer tiradera a nadie, ni le hago mal a nadie, ni quiero nada, no quieren más para nadie hacerlo, ¿entiendes? Ya, eso no, mi música se escucha, está pegada, no entiendo nada, ¿entiendes? No tengo nada, ¿por qué? Por ninguna razón, por, el berro mío es la amistad, que sí me duele hacer, me duele eso, me duele hacer videos, y han pasado cosas que nadie sabe, ni nadie tiene por qué enterarse, no quiero que nadie se entere, veinte mil cosas que haceres que ya, que malhaceres, ya, que las has dejado pasar, ya haceres ya no importan, vamos a dejar pasar esto, ya, ya, vamos a dejar para allá, pero ya son demasiadas cosas, son muchas cosas juntas, ¿viste? Demasiadas, demasiadas cosas juntas, entonces ya, lo mejor que hago, lo mejor, lo mejor te he tenido tremendo cariño, tú por tu parte, y yo por la mía, ¿entiendes? Porque con los amigos, el complejo te mata, y el berro es más grande, ¿entiendes? El complejo te mata, y sí, es todo acomplejado, ya, ya, no es que vos estés berriado, yo estoy acomplejado, ¿entiendes? Yo estoy acomplejado, yo no estoy, yo estoy acomplejado, y fula, y fula, esto es, evitando situaciones, por las personas que yo tengo aquí, que yo no quiero, nadie me enreda en nada, nadie, yo no quiero enreda en nada, ¿viste? Ya nadie me quiero enreda en nada, entonces, no es más nada, mi gente, no es más nada, esperen, unos temitas nuevos que voy a estar sacando por mi canal, eh, ya esta es la última, última directa que hice yo, refería a este tema, ¿entiendes? que no tengo por qué, ¿sabes? no tengo por qué, pero para que la gente sepa, y después no leía otro cuento, o sacan, bueno, que nadie puede decir otro cuento, porque al final, arriba va un Dios, ¿viste? arriba va un Dios, que lo ve todo, ¿viste?